Al encabezar los trabajos de la cuadragésima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la implementación de una estrategia integral en 50 municipios para atacar la seguridad. He dado indicaciones al Gabinete de Seguridad para que en estrecha coordinación con las autoridades locales se ponga en marcha una estrategia de atención integral a los 50 municipios que concentran el 42% de los homicidios dolosos que hoy se están cometiendo en el país. En pocas palabras, en solo el 2% de los municipios de todo el país se están cometiendo el 42% de los homicidios dolosos. El primer mandatario centró su mensaje en varios puntos, entre ellos la implementación del número de emergencias 911. Este número 911 comenzará a operar de manera gradual a partir del próximo 3 de octubre. Inicialmente este número se pondrá en funcionamiento en 16 entidades. Las entidades restantes se incorporarán a lo largo de los primeros 5 meses del 2017 y de esta manera nuestro objetivo es que el primero de junio de 2017, el 911 quedará totalmente instrumentado en todo el país. Asimismo se refirió a la urgencia de concretar la reforma constitucional en materia de seguridad pública y los retos a los que se están enfrentando en el nuevo sistema de justicia mexicana. El presidente Peña Nieto manifestó que la construcción de un México en paz y tranquilidad es un tema que compete a todos los sectores, por ello hizo un llamado a sumar esfuerzos en favor del país. Con información de Araceli Rivera, Notimex.